¡Gana, pierde o miel! Hola y bienvenidos acá a Pierde o Miel y con ustedes el anfitrión de nuestro programa. Ustedes lo conocen, lo quieren y no pueden vivir sin el BuzzFeed. Gracias, muchas gracias. Bienvenidos a Gana, Pierde o Miel. M-I-E-L. Conozcamos a los jugadores. Tenemos a Antonio y a Art. Y a Iggy y a Siggy. A Hermie y a Warren. Démosle un aplauso. Está bien, suficiente. Así jugaremos. Yo haré las preguntas. Y por cada respuesta correcta, obtendrán esto. Un tarro de miel. M-I-E-L. Me encanta. Pero por cada respuesta incorrecta, obtendrán esto. No dejen que les ocurra. Ahora comenzaremos con el primer tema. Los Water Beatles. Primera pregunta. ¿De dónde son los Water Beatles? Son de Riverpool, Busby. ¡Correcto! Un tarro de miel para ustedes. ¡Gracias! Siguiente pregunta. ¿Quién es el cantante principal de los Water Beatles? Stringo. ¡Correcto! C-O-R-R-E-C-T-O. ¡Correcto! Otro tarro de miel para ustedes. Gracias de nuevo. Vaya, esto es muy fácil. ¡Siguiente pregunta! ¿Cuál es el nombre del segundo álbum de los Water Beatles? Es Let It Beat, Bugsby. Así es, sí. ¡Buen trabajo! Otro tarro de miel para ustedes. Oh, de verdad que conocen bien a los Water Beatles. ¡Oh, sí! Todo está aquí. Y la última pregunta sobre los Water Beatles es... ¿Cuál es el nombre del baterista que fue reemplazado en algunas ocasiones por el llamado Quinto Water Beatle? ¡Bingo! No. Ah, ¿Ringo? No. Es Gingo. ¡Correcto de nuevo! Otro tarro de miel para ustedes. Mmm, gracias. Me encanta este programa. Es muy fácil. Bien, la puntuación después de la primera ronda es... Cuatro tarros de miel para Wormy Hermy. Y los demás, cero. Nuestra siguiente categoría es... Las hormigas. Esta la ganaremos. Oigan, pero si ni siquiera he hecho la pregunta. La hormiga reina. Oh, eso es correcto. ¡Vaya! ¡Mueve a verlo! Oigan, amigos, somos muy buenos. En el 2004, qué valiente batalla ganaron las hormigas. La batalla de la colina hormiga. Pétalos de rosa. El gran sapomatón. El tratado del jardín de 85. La chinche. El señor Lemper. Lucado. ¿Y qué? Tarta de melocotón. Vamos. Son los enrollados de manzana, amigos. Es correcto. C-O-R-R-C-T-O. ¡Correcto! Y ahora, luego de cinco rondas... ¿Qué podemos decirles, amigos? Hermie y Wormie se llevaron toda la miel. Ahora, vayamos a nuestra sexta y última ronda, en donde la miel será doble. Démosle nuestra miel a los demás. ¿Por qué? Llevamos la delantera. Pero tenemos suficiente. Además, no podemos con todo esto. Claro que podemos, observa. Me siento muy mal. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la receta especial navideña de la abuela? La tarta de frutas. Es correcto. Y tienen otro tarro. Creemos que Iggy y Iggy se queden con la miel. ¿Quieren qué? Tenemos suficiente miel y queremos compartirla con los demás. Ah, bueno. Creo que podemos hacerlo. ¡Oh, gracias! Siguiente pregunta. ¿Cuál es la segunda regla de oro del jardín? No abrir la puerta. De nuevo, correcto. Queremos que las hormigas se queden con la miel. ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Vaya, gracias. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Cielos! Está más sabrosa. Mejoraron mi día. ¡Uy! 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 ¿Uy! ¿Sabes cuándo alguien es tu verdadero amigo? De hecho, hay varias maneras. Te llaman por teléfono para saber cómo estás. Te invitan a salir a jugar béisbol. Te prestan su bicicleta. El compartir es una parte importante de la amistad. Nos encantan las personas que comparten sus cosas con nosotros. Sin embargo, muchas veces no nos gusta compartir nuestras cosas. El compartir es una forma de demostrar amor a aquellos que nos rodean. Hola, Max. Hermie, qué bueno verte. Así es. Me preguntaba si podrías prestarme una migaja de pan. No tengo una migaja de pan. Bien, ¿qué me dices de una moneda? ¿Me la puedes prestar? No, no tengo cambio. Ya veo. ¿Y una soga? No tengo una soga. ¿Un auto de carreras? No. ¿Un camello? Mucho menos. Un cohete con rayos láser y con un supermotor hiperespacial. No puedo darte eso. Max, estoy comenzando a preguntarme qué tipo de amigo eres. Tienes problemas para compartir. Pero, Hermie, yo... No podemos compartir las cosas que no tenemos. Pero podemos compartir las que sí tenemos. Y al igual como están a punto de entender nuestros queridos amigos, al compartir algo es tan simple como una nuez puede volver a todos... Bueno, algo locos. ¿Qué te parece un submarino? ¿Qué te parece un submarino? ¿Qué fue eso? Dios está conmigo. Dios está conmigo. Adelante. Hola, Wormie. Hola, Hermie. ¿Qué haces? Me estoy preparando para el show de talentos del jardín. Oh, ¿y qué harás este año? Este año presentaré mi ultra fabulosa, super extraordinaria, impresionante, increíble y emocionante... Colección de nueces. Colección de nueces. ¿Qué te parece? Oh, es muy bonita. Es una de las mejores colecciones de nueces que haya visto. Y tú sabes que algo es de calidad cuando lo ves después de todo. ¿Eres uno de los jueces este año? Oh, sí, sí, eso creo. Pero siento que esta colección no es lo que debería hacer. Es por eso que iré a cazar nueces. Buscaré algunas nueces de calidad antes del gran evento de mañana. Oye, ¿quieres acompañarme? Oh, bueno, sí. Yo, es que tengo que, yo... ¡Perfecto! ¡Vamos! Haz mucho, mucho silencio. Estas nueces pueden percibir una trampa a 12 metros de distancia. ¡Shh! Hola, Germi. Hola, Wormi. Hola, Lucy. ¿Qué estás haciendo? Preparo mi receta favorita para el show de talentos del jardín. ¿Y cuáles? Pastel de nueces. Pero tengo problemas para encontrar las nueces. He buscado en todos lados y no encuentro ninguna. Oye, Germi, tú no tienes... Nosotros, nosotros, vamos a buscar algunas nueces. Te avisaremos si encontramos alguna. ¿Por qué no nos acompañas, Lucy? Así tendremos más oportunidades de encontrar algunas nueces. Seguro está bien. Buena idea. Sí, claro. Fabulosa idea. Estupenda idea. Antonio, ¿estás bien? Sí, sí, son estas pesas. Estaré demostrando mis habilidades para levantar pesas en el show de talentos del jardín. Pero mi barra de pesas está desigual. Necesito otra nuez de este lado para balancearla. ¿Qué debe hacer una hormiga? Oye, Germi, ¿no tienes...? Estamos buscando nueces, así que si encontramos alguna, te avisaremos. Realmente, el agregar a alguien más en el grupo no será un problema. ¿Por qué no nos acompañas, Antonio? Vamos. Cielos. Wormy, simplemente estás lleno de buenas ideas. ¡Qué impresionante! Gracias. ¡Oh, cielos! ¡Qué impresionante! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Oh, oh! ¡Oh, esa era la última! ¡Y ahora qué haremos! ¡Vamos, buscamos nueces! ¿Por qué no nos acompañan? ¡Sí, claro! Suena bien. Sí, sí, vamos todos. ¿Por qué mejor no nos acompaña todo el jardín? Mientras más, mejor, ¿no? ¿Les parece? ¡Ay! No, 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 déjame adivinar. Estás buscando una nuez para el show de Talentos del Jardín y no puedes presentarte sin una. No, cantaré una canción. No necesito una nuez. Me gustan las nueces y me gusta deletrearlas. N-U-E-Z. Pero ya que las buscan, los acompañaré. Hemos buscado en todos lados y no hay ni una sola nuez en este jardín. ¿Por qué no le preguntamos ahí, guía? Si, guía, ellos tienen muchas cosas. Quizá puedan compartir algunas nueces. ¡Buena idea! ¿Nueces? No, no tenemos. No hemos visto una nuez en semanas. ¡Tenemos pastel! ¿Quieren un poco? Pastel de frutas. Lo guardaremos para la Navidad. ¿Qué les parece un poco de jarabe de goma? Lo encontramos ayer. Mmm, es delicioso. ¿Y sobre el pastel? Ya basta, Iggy. Estás haciendo que se me ague la boca. No, 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 gracias. Necesitamos nueces. Te diré un pequeño secreto. Son las ardillas. Sus pequeñas pandillas se han mudado al jardín y se han apodregado de toda la operación de las nueces. Es un gran negocio. Son pequeños comedores de nueces con colas muy pobladas. Han robado todo el alimento del jardín sin compartirlo. ¡Esto es una atrocidad! Mmm, de hecho nosotros hacíamos lo mismo. ¡Oh! Tienes razón. Pobres criaturas descarriadas. Iggy, Iggy, gracias por su ayuda. Debemos hacer algo. Las ardillas no son justas. Me encuentro en las afueras de los árboles de las ardillas, donde un grupo de protestantes está pidiendo que las ardillas liberen las nueces que han robado del jardín. Estoy con Lucy la mariquita, una de las organizadoras de esta protesta. Lucy, ¿podrías decirnos qué esperas lograr hoy? Necesitamos nueces en el suelo del jardín y las ardillas las han tomado todas y eso no es justo. Este es un jardín libre. Tenemos el derecho de vivir en libertad y de buscar las nueces. ¡Sí! Allí lo tienen. Una gran protesta. Un empate de proporciones épicas. Pero veremos si las ardillas ceden. Las ardillas no son gustas. Las ardillas no comparten. Las ardillas no son gustas. Oigan, chicos. Esto no nos llevará a ningún lugar. Vámonos a casa. Bueno, eso no sirvió de nada. Uy, oigan, chicos. Ven lo mismo que yo. Es la nuez máxima. Una de las mejores bellotas que puedan encontrar. Un espécimen perfecto. ¡Oh, es hermosa! Tiene el tamaño perfecto que necesito. Ni siquiera la necesito, pero la quiero misteriosamente. Quizás debamos hablar de esto. ¿Por qué no me quedo con ella hasta que decidamos quién la necesita más? ¿Por qué tienes que quedarte con ella? ¿Qué harás con ella? Solo la quieres para ti. Sí. Yo digo que lo decidamos a la antigua. El primero que la tome es suya. ¡No, no, no! Yo la vi primero. Yo también. ¡Ya mato! ¡Déjen esa nuez en paz! Aléjense de ella y manos arriba. ¡Ya mato! ¡Ya mato! ¿Qué les pasa, chicos? Todos son amigos. ¿Cómo pueden tratarse así? ¡Dámela! Mírense, chicos. Se están comportando como las ardillas. Quieren todo para ustedes y nada para los demás. Debemos hacer lo que siempre hacemos cuando necesitamos ayuda. ¡Orar! De acuerdo. Buena idea. Sí, vamos a hacerlo. ¡Hagámoslo! ¡Hola, Dios! Somos nosotros. ¿Ves lo que está pasando? Oh, sí. Y ya lo he visto muchas veces. Tienen un caso de damedores. ¿Y nos saldrán unas feas protuberancias rojas? No. Ninguna protuberancia. Pero los damedores arruinan todo desde países hasta amistades, si se lo permiten. Cuando se tienen damedores, estos lo único que dicen es dame en vez de darle a los demás. Y la mejor manera de detener a los damedores es compartiendo. Tienes razón. Gracias, Dios. De nada. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar una forma de compartir la nuez en vez de pelearnos por... ¡Hormigas saltarinas! ¡La nuez desapareció! ¡Fue Hermig! ¡Y está estampando! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Tenemos que hacer lo que Dios... ¡Tenemos que compartir! ¡Oh, esperen! ¡Dámela! 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 ¿Para qué me molesto? De acuerdo, Hermig. Sabemos que estás allí. ¡Sal con las manos en alto! ¡Alto! Escucha, amigo. No tengo nada que ver con esto. No tengo nada que ver con la locoruga que entró a mi cueva. Tengo que admitir que está algo chiflada. ¡Kermy! ¡Swormy! ¡Haz lo que te piden! Está bien. De acuerdo. Estoy poniendo la nuez en el suelo. Lo siento. No sé qué me pasó. Ups. ¡Oh, cielos! ¡Aquí vamos de nuevo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes tenerla mañana. Pero el show de talentos del jardín es mañana. ¡Yo la quiero hoy! ¿Por qué tenemos que dárselas? Ustedes partieron la última que tenían. ¡Dámela! ¡Dámela! ¿Qué es más importante? ¿Competir en el show de talentos del jardín o perder todos sus amigos? ¿Entonces? Estamos pensando. ¡Suscríbete al canal! No debemos permitir que algo tan pequeño como una nuez interponga entre nosotros de nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, eso creo. Sí, bueno. Seguro, eso creo. Estoy practicando mi aterrizaje para el show de talentos del jardín. ¡Allí va! ¡Oh! ¡Cuidado abajo! ¡No sé lo que les habrán dicho! ¡No sé lo que les habrán dicho! Pero esta agua está muy fría. Pero esta agua está muy fría. Bueno, eso es todo. Ninguno de nosotros puede nadar bajo el agua. Y la nuez está en el fondo del estanque. Quizás esto sea lo mejor para todos. Ahora podemos irnos a casa en paz. ¡Allí está! ¡Oh, no! Antonio, ve a buscarla. ¿Yo? Pero si solo soy una pequeña hormiga. Pero eres más fuerte que una oruga. Tú tienes más patas y eres más veloz. A un lado, chicos. Yo me encargaré. Estoy bien. Esto no va a funcionar. ¿Y qué sugieres que hagamos? Tengo una idea. Hagamos un círculo. Bueno, es un gran partido el de hoy, ¿sí, Iggy? Así es, Iggy es el cocodrilo contra los insectos del jardín. Así que será muy interesante. La fanaticada está alegre y lista para un emocionante juego. Cocodrilo ha estado imbatible en toda la temporada y hoy está totalmente preparado. Pero no menosprecien a los insectos porque tienen cuatro factores a su favor. Tienen más integrantes, más velocidad, más agilidad y el cerebro. Bueno, tres factores a su favor. ¿Qué? Parece que los insectos ya están en formación. Hermie está en la parte trasera. Tiene a Antonio a su lado. Sus receptoras, Hailey y Bailey, están a los lados y ya están en perfecta formación. ¡Listos! Antonio va en el centro y tiene a Hailey y a Bailey como distracción. Parece que recogieron unas flores trompetas para hacer una jugada difícil. Están llevando las trompetas hacia el cocodrilo y las soplen en sus oídos. ¡El cocodrilo está aturdido! Aquí viene Hermie, pero el cocodrilo cierra su boca y Hermie se queda adentro. Esto no está en los libros de reglas, puedes estar seguro. Oigan, chicos, ¿pueden hacer algo? ¡Pero miren esto! Yo tengo un aguijón. Gracias, muchas gracias. ¿La boca del cocodrilo se abrió? ¡Hermie está libre! ¡Y la nuez está suelta! ¡Hermie la atrapó! ¿Qué está pasando aquí? Hermie está tratando de huir, pero tiene al cocodrilo detrás de él. ¡Hermie llega cerca del estanque! ¡Y lanza la nuez a un lado del cocodrilo! ¡La tiene Antonio! ¡Qué pase! ¡Viene a las bloqueadoras! ¡El cocodrilo los detuvo a todos de inmediato! ¡Antonio, lanza! ¡Lucy logra atraparla y se la pasa a Bosby! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Pero lo persigue el cocodrilo! ¡Es una carrera hasta la meta si Bosby logra aguantar! ¡No importa! ¡Qué final tan decepcionante para los insectos del jardín! ¡No queríamos verlos así! ¡Eso es todo! ¡La puntuación final es cocodrilo uno, insectos cero! Bueno, eso es todo. La última nuez del jardín ya no está. Creo que tendremos que cancelar el show. Oh, no podré preparar mi pastel. Yo no podré levantar pesas. Nosotros no podremos jugar boliche. Y yo no podré. Esperen un momento. No necesitaba la nuez. ¿Por qué cantaré una canción? ¡Hola a todos! ¡Grandioso juego! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¿Qué sucede? Wormy, tenemos que cancelar el show de talentos del jardín. Ya veo. ¿Saben? No tenían que llegar a esto. ¿No? No. Se volvieron locos con esta nuez y no dejaron de ser damedores. Wormy tiene razón. Todos querían algo, pero ninguno quería dar nada. Y olvidamos compartir, ¿verdad, Dios? Así es. En vez de recibir, deben dar. Tienen que aprender a compartir con los demás. ¿Está encendido? Hola, hola. Insectos e insectas. ¿Podrían poner un poco de atención, por favor? Lamento informarles a todos que el show de talentos del jardín de este año será cancelado. Creemos saber que salió mal y prometemos que la próxima vez las cosas serán diferentes. Perdonen la molestia y... Buenas noches. Esperen un momento. Hermy, te lo perdiste. Ya cancelamos el show. ¿Cancelar el show de talentos del jardín? ¿Qué pasa contigo? ¿Te volviste loco? Hermy, esa es tu colección de nueces. Corrección, Wormy. Nuestra colección de nueces. Quiero compartir las nueces con todos los de la competencia. ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! Atención, por favor. Los jueces y yo hemos llegado a una decisión unánime. El ganador del show de talentos del jardín de este año es alguien que demostró una increíble habilidad y destreza. Alguien que venció las dificultades y nos sorprendió con su gran corazón. Debido a su gran talento, para compartir el ganador es... ¡Germy! ¡Oh, chicos! ¡Vamos! ¿Yo? ¿Qué hice? ¡Oh, no exagieren! ¡Vamos! Creo que compartiré esto con todos ustedes. ¡Oh! Pero primero, debo disculparme. Fui el más damedor de todos, pero me di cuenta que mis amigos son mucho más importantes que cualquier tonta nuez. Gracias, Herbie, por compartir. Me gusta ver cuando todos comparten. De hecho, quiero compartir algo con todos ustedes. ¿En serio? Miren hacia el árbol de las ardillas. ¡No se preocupen! ¡Oh, oh! Houston, tenemos un problema. ¿Qué les pareció el aterrizaje? ¿Gané? Es algo muy peligroso toparse con un caso de damedores, porque cuando todos dicen dame, los problemas de hecho se duplicarán. Pero Dios tiene una solución, que es darles a los demás. De hecho, en Romanos 12, versículo 13 dice, compartan con las personas de Dios que tienen más necesidades. Realmente aprendimos nuestra lección, Max. Tienes toda la razón. Y hablando de compartir, ¿podrías regalarme una nuez? Seguro. Toma. Oye. Está vacía. Oh, ya veo. Se acabaron. Qué conveniente. No, en serio. Hace un rato estaba llena la bolsa. ¿Quién pudo haberse las llevado? Oh. Ah, ardillas. ¿No aprendieron la lección acerca de compartir? Sí, los gracias. Qué bueno que esta historia no trataba sobre naranjas. Ah, mejor me cayó.